¡Suscríbete al canal! Está súper petado Pues la verdad que yo digo ¿Por qué diablos William hizo 3 servers? La verdad Es la verdad porque si hubiera hecho unos 5 o 6 No estuviera tan petado como este Porque como es novedad Toda la gente se quiere meter Ahorita estoy metido de milagro Duré como 15 minutos en meterme Igual les voy a dejar el IP en la descripción del video Para que ustedes intenten Y puedan ver el de perdida del server Yo pienso que eso debería hacer William Aquí vamos a intentar entrar Como pueden ver ya entramos Y bueno pues hay tanto bug Que casi dudo Si no entramos a lo que viene siendo la partida Como pueden ver ahí están los jugadores arriba Y yo estoy aquí como tonto Y ni siquiera abre este cofre Y bueno pues yo me despido En la descripción del video pues les dejo Lo que viene siendo la IP Para que ustedes se puedan unir Y pues eso fue todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima androides Su su suscríbete Y dale a like si quieres Su su suscríbete Y dale a like si quieres Ni ni no ni No ni no ni